En comunicación con Améndola, el abogado justamente de la familia de Tevez que ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero quería preguntarles por estas horas cómo está la causa, cómo es que se va a continuar con esto que ha sucedido. ¿Han encontrado ya la camioneta? Sí, obviamente ahora viene toda la parte pericial, en la cual se harán todo tipo de pericias. Como se empezaron ayer con el auto, hoy en el transcurso de la mañana se hacen con esta camioneta. Doctor, a ver, queremos confirmar algunas cositas. Por ejemplo, ¿el pago fue de 400.000 pesos a estos secuestradores? Sí, una suma cercana a ese monto. Es lo que se terminó por pagar para que liberaran al señor Tevez. Está bien. Doctor, ¿qué nos puede contar de los allanamientos que se realizaron en la madrugada en la zona de Fuerte Apache? ¿Estaban buscando una banda que se dedicaría al secuestro? Mire, en relación al tema de los allanamientos, todavía entiendo que no estamos en condiciones nosotros de realizar manifestaciones, por lo menos para no conocer a fondo el resultado de los mismos. Esas diligencias todavía no están incorporadas al expediente judicial, así que todavía está, digamos, dentro de lo que es el ámbito propio de la investigación policial. Bien. ¿Y cómo está la familia en estos momentos? Porque pasó realmente por una situación muy traumática. El padre de Carlos Tevez, quería saber si ha tenido un contacto con ellos para saber cómo se encuentran ahora. Bueno, obviamente, la situación es traumática y extremadamente estresante, pero por suerte no ha sido lastimado, no ha recibido por parte de los secuestradores lesiones, así que la evolución es muy favorable, más que nada en el aspecto psicológico. Claro. Doctor, hablábamos recién de dos hipótesis que se estarían investigando. Una sería de una banda de bandoleros, lo llaman así los investigadores, que la intención habría sido robarle la camioneta. Y otra hipótesis es una banda específicamente que se dedicaría a secuestros exorsivos. ¿Qué nos puede ampliar sobre esto? Bueno, las hipótesis están en plena etapa de investigación. La lógica de cómo ocurrieron los hechos apuntaría a que el hecho fue un robo y que se transformó en un secuestro minutos después de que los autores del hecho determinaron que se trataba de Tevez, ¿no? O sea, por eso lo dejaron en la calle y después lo volvieron a buscar. Ahora, eso no quita que no sea una banda de secuestradores. Doctor, ayer Carlos Tevez en una serie de tweets se manifestó con respecto al gobernador Daniel Scioli y también a Mauricio Macri. ¿Alguno de los dos se ha comunicado con la familia en las últimas horas para saber cómo está precisamente la familia y ponerse a su disposición? Miren, en cuanto a forma personal, yo no tengo conocimiento que se hayan comunicado personalmente con el padre. Sí lo hicieron con Carlos Tevez. Pero con el padre, por lo menos no tengo conocimiento que lo hayan hecho en forma personal. Sí lo han hecho a través de su subordinado, de gente subordinada que está abocada a la investigación. Abogado, le pregunto de acuerdo a lo que usted ha podido, digamos, saber de su experiencia como abogado. Cuando estas situaciones ocurren y se trata de un secuestro a una persona que tal vez no saben en el momento que la van a secuestrar, que es famosa y luego se enteran que sí, que pueden llegar a tener, digamos, mayor rédito si mantienen secuestrada a esta persona conocida. Si eso realmente cambia, porque no siempre hay una estructura para poder mantener a una persona que va a ser muy intensamente buscada y que va a tener a disposición a la policía y en este caso hasta el mismo gobernador de la provincia. Sí. En realidad, yo entiendo que esto, para mí entendemos, por lo menos por lo que surge de lo que sabemos hasta el momento, arrancó como un robo, que se transformó en un secuestro extorsivo una vez que los autores del robo determinaron quién era la persona. Pero, como les decía antes, eso no quita de que sean ladrones que se vieron ante la oportunidad de cometer un delito más grave o viceversa, o que sean gente que se dedica a realizar secuestros y que fuerzan a robar un auto en esta oportunidad. O sea, ninguna de las dos cosas me parece que debe ser descartada. Para mí, hasta que no determinemos la identidad de los sujetos y ver qué antecedentes tienen, no se va a poder definir estas circunstancias que, ya le digo, a mi entender puede ser cualquiera de las dos... O sea, ¿qué quiero decir? Una banda de secuestradores no se dedica exclusivamente a realizar secuestros, cometen diversos tipos de delitos. O sea, hoy le tocó... Tenían que salir a robar un auto, robaron un auto y se encontraron que a la persona dueña del auto le podía dar más rédito que el auto mismo. Así que, bueno, en realidad no descartamos ninguna de las dos posibilidades. Seguramente. Doctor, la última pregunta que le hago. Hablamos de una suma cercana que se pagó a los 400 mil pesos, pero trascendió que los secuestradores habrían pedido entre 2 y 3 millones de pesos en un primer momento. ¿Esto es así? ¿Lo puede confirmar? Sí, es así. O sea, los pedidos iniciales obviamente eran millonarios. Fueron variando, como fue larga la negociación, fueron variando hasta que se conformaron con esta suma y así lo libraron. Bien. Bien, doctor, le agradecemos por haberse prestado aquí en Cueve Noticias a contestar algunas de las cuestiones que todavía no quedaban demasiado claras. Muchas gracias. Hay una... No, no, por favor. Quisiera decir una cosa más. Creo que Carlos Tevez lo manifestó en su tweet. Que me pareció interesante que las fuerzas de la Policía de la Provincia y de la Federal se unieran para resolver un tema. No es una cuestión que debe ser... No es menor. O sea, los que trabajamos en esto sabemos que a veces por una cuestión de querer ser quien lleve el resultado de una investigación, a veces se mezquina en información entre distintas fuerzas. En este caso no pasó. Gracias a Dios. Seguramente. Hace un ratito precisamente mostrábamos esos tweets de Carlos Tevez. Doctor, muchas gracias. Es muy amable. No, por favor. Hasta luego.